El Perú está cambiando y está cambiando para bien. Hoy día podemos soñar y hacer realidad nuestros sueños como este tipo de obras, mega obras. Esta obra es la más importante hoy día en toda Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. Esta obra cambia nuestra vida y nos pone dentro de lo que es una capital moderna del primer mundo. Hace años que íbamos a pensar en una línea del metro. Hace años que íbamos a pensar en otros tipos de carreteras como la fibra óptica, el proyecto de banda ancha, que es otra carretera que lleva internet, lleva información a velocidad a pueblos del interior del país. En principio a todas las capitales de las provincias del país y la segunda etapa es a todas las capitales de distritos del país. Hace años que íbamos a pensar nosotros en soñar y en poner los primeros cimientos para lo que es el gasoducto del sur y la petroquímica. Hace años nos habían venido diciendo que Talara algún día se modernizará. Ya hemos empezado a modernizar Talara. Y también hace muchos años empezamos con la primera etapa de la línea 1 del metro. Pero cuando las cosas no se hacen con responsabilidad y entramos a cabalgar sobre una hiperinflación, no hay proyecto que pueda resistir eso. Y por eso la línea 1 demoró tanto. Felizmente en este gobierno hemos pagado y hemos concluido la segunda etapa de la línea 1. Y hoy día empezamos también los estudios básicos desde cero porque no habían estudios para esta línea 2. Solo había un plan maestro de decir cuáles eran las líneas. Nosotros hemos respetado ese plan, hemos construido y diseñado el proyecto. Y hoy día ya se han suscrito las adendas. Las adendas que nos permiten que ya no haya tiempos muertos salvo el periodo de fiestas de año nuevo y de ahí tiene que empezar a construirse esta línea 2 del metro. Y hemos puesto una serie de precisiones en los contratos para que no se detenga. Y nuestra gente, nuestros compatriotas, que necesitan desplazarse, ya sea por trabajo o por otro tipo de necesidades de este a oeste en Lima, puedan hacerlo no en dos horas y media, dos horas, sino en 45 minutos. Y no una persona o una familia tomando un taxi, sino, para empezar, más de medio millón de familias, más de medio millón de pasajeros, pudiendo alargar esto hasta el millón. Y dándole la posibilidad de que se extienda este ramal de la línea 4 que va hacia el aeropuerto hacia Ventanilla. Y podríamos seguir ampliando también la línea 1 que vaya hacia Lurín y que vaya también hacia las zonas de Cajayagua en San Juan de Lurigancho. Es decir, estamos dejando las obras, colocándolas para seguir avanzando. Pensando en el futuro del país. El Perú hoy día no se detiene. Puede haber procesos de desaceleración en el mundo, como los hay, pero la inversión pública se mantiene firme porque tenemos una economía robusta. En otros países, frente a esta situación que los están llevando a situaciones de crecimiento, recesión, en el Perú no estamos en eso. En el Perú seguimos creciendo. Tal vez no en los ritmos en que creció el Perú hace 10 años, porque era otra realidad del mundo. El precio del petróleo estaba en más de 120 dólares. Hoy día está en 50 dólares. El precio de los minerales estaba por encima de un 40% de lo que cuestan hoy día. Es decir, era otra velocidad. Tenemos que entender esto. Pero hemos hecho las cosas con responsabilidad. De tal manera que las obras se continúan haciendo. No hay hiperinflación acá. Aquí lo que hay es responsabilidad, porque no podemos jugar, no podemos nosotros experimentar con nuestras familias. Es por esto que hoy día la inversión pública sigue. Y solamente en estos tres años y medio de gobierno ya hemos hecho inversiones por más de 54 mil millones de soles. 54 mil millones de soles a la fecha actual. Y para el 2016, antes de dejar gobierno, estimamos que las inversiones superarán los 80 mil millones de soles. Hoy día, con los 54 mil millones de soles, ya superamos el total de las inversiones del quinquenio anterior. Para que vean ustedes cómo se va avanzando. La longitudinal de la sierra. Claro, en la costa tenemos la Panamericana, en la selva la marginal, pero necesitamos unir nuestra cordillera de los Andes desde Puno con la frontera con Bolivia hasta Cajamarca con la frontera con Ecuador. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos solucionando el problema de hidrovías para nuestros compatriotas que viven en la Amazonía. Estamos construyendo las obras de carreteras en cada región del país para que se vayan conectando con las provincias. Porque todos sabemos el respeto que le tiene su gobierno regional, central o municipal a su pueblo. Es con su carretera. Así lo miden. Estamos trayendo proyectos de agua y desagüe. No solamente a Lima, sino en el interior del país. Porque así se empieza con la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y ni qué decir de los programas sociales que estamos llevando. Hemos creado, en este gobierno se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Porque necesitábamos una política social para el país. No solamente programas, sino programas que vayan estructuradamente organizados. Y también que tengan un norte, una estrategia. De tal manera que hoy día estamos cumpliendo la estrategia que nos trazamos. Hace tres años y medio no había, por ejemplo, un programa como Pensión 65. No había beca 18 para los jóvenes. No había jaliwarma para nuestros hijos que estudian en colegios públicos. Es decir, hoy día hay estos programas. No había el Fondo de Inclusión Social Energético, que es justamente un subsidio para las familias más pobres que puedan comprar su balón de gas. Recibimos 30.000 conexiones de gas doméstico. Hoy día superamos las 200.000, solamente en tres años y medio, para que llegue a tu casa gas doméstico. Y ahí pagarás una tarifa barata del gas. Es decir, estamos avanzando. Y estamos avanzando porque creemos en el Perú y porque nos debemos al Perú. Esta obra traerá más de 3.000 puestos de trabajo directos, que deben ser manos peruanas. Gente joven, gente que tenga calificación. Pero traerá también más de 6.000, más de 8.000 puestos de trabajo indirectos, cadenas de valor, que nos van a permitir levantar el empleo en Lima, que viene creciendo. Pero necesitamos formalizarlos. Es por esto también que quiero señalar que tenemos nosotros una ley de empleo juvenil que permite incluir a los que hoy día no tienen nada. Tenemos más de medio millón de jóvenes que no tienen CTS, que no tienen vacaciones, que no tienen feriados, que no tienen seguro médico, y que solo se les exige trabajar. Y cuando se enferman, los botan. Eso no va a pasar acá, en esta obra. Pero esa gente, son más de medio millón de jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar en una universidad. No tuvieron la oportunidad de estudiar en un centro superior tecnológico. Y por lo tanto, no son especialistas en algo. ¿Cómo los insertamos al mercado? ¿Cómo hacemos que esos jóvenes no sean sobreexplotados por las empresas? ¿Cómo logramos eso? Tenemos que darles, para lograr eso, gradualmente darles una parte, darles algo para que ellos se sientan incluidos. Y es por esto que en esta ley se les da derechos que antes no los tenían. Esta ley no le quita nada al que tiene algo. Más bien lo protege. Esta ley le da más bien algo al que hoy día no tiene nada. Y también en esta ley protegemos el empleo de los que ya tienen algo. Porque no vamos a aceptar que alguien que tiene algo lo despidan para colocar a uno nuevo. Eso no se va a aceptar y lo vamos a penalizar. Por eso tenemos que romper temores. Tenemos que romper miedos. Porque hoy día el Perú no es un país pobre, es un país de renta media. Hoy día el Perú viene haciendo obras emblemáticas, estratégicas que hoy día otros países de la región no lo pueden hacer y que están debatiéndose en cómo resolver el problema económico. El Perú ha trabajado en los momentos duros y hoy día tiene cómo seguir avanzando y avanzando para nuestros hijos y nuestras hijas. Es por esto que yo creo que es importante reflexionar qué hicieron los gobiernos anteriores que hoy día se rasgan las vestiduras, qué hicieron por el empleo juvenil, por los que no tenían nada, no digo por los que tienen calificación, sino qué hicieron por los que no tenían nada, qué hicieron por ellos. y ahora se rasgan las vestiduras y también dónde están esos congresistas porque necesitamos congresistas con decisión, con valores, no congresistas, veletas, que como sopla el viento por ahí apuntan, esperando su reelección para el siguiente gobierno, esperando, como no tienen ni siquiera capacidad de convocatoria, se montan en las marchas que hay para cargar la bandera y decir vota por mí. Ese tipo de políticos tradicionales son los que nos hartan, son los que nos hacen decepcionarnos de la política porque no están pensando en el futuro de los jóvenes, están pensando en su desayuno y en su almuerzo de ellos, están pensando en las gollerías que se han acostumbrado a vivir, están pensando en eso porque ellos tienen 20, 30 años en política, se van a jubilar en la política, nunca trabajaron en la calle, llegaron a ser profesionales pero nunca ejercieron su profesión, solo se dedicaron de vivir de la política. Nosotros tenemos poco tiempo en política, ustedes saben yo vengo del ámbito militar y entré a la política porque me dieron asco esos políticos que se apropiaron del país y entramos así a la política a construir un país para los que lo necesitan porque el país es de todos, no es de una minoría y así vamos a seguir haciendo. Es por esto que yo saludo esta obra porque esta obra es desarrollo, esta obra no es demagogia, es desarrollo y lo hacemos nosotros conscientes de que esto va a ayudar sobre todo a los más de 17 distritos que se van a beneficiar, distritos donde hay gente que necesiten que necesiten este transporte masivo, distritos que requieren justamente desarrollo y este proyecto les va a dar desarrollo, es por esto que saludo este proyecto y que seguimos trabajando, acá no paramos ni un día, yo no sé si la empresa va a parar año nuevo pero nosotros seguimos trabajando porque el Perú no descansa, el Perú día a día necesita seguir trabajando y eso es el ejemplo que tenemos que darle a los jóvenes, nosotros trabajamos por el pueblo y para el pueblo, felicito esta obra y espero que esta obra se mantenga así, firme y no pare dentro del cronograma, si no habrá pues sanciones si es que se para esta obra, así que así se tiene que trabajar con la obra, con responsabilidad, este es un país serio, este es un país serio y quiero agradecerles a todos ustedes la apuesta que están haciendo el Perú, confíen ustedes, muchas gracias.